Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuana y aquí os traigo el cuarto episodio de Resident Evil HD Remastered. Continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el episodio anterior. Pero antes de continuar y como siempre os recuerdo muy rápidamente que en la descripción del vídeo podéis encontrar un montón de información sobre el juego, la ficha técnica, los horarios a los que subo la serie y enlaces a mis principales redes sociales. Por si queréis añadirme como amigo en Facebook o simplemente seguirme en cualquiera de ellas como por ejemplo Twitch, Twitter, Google Plus, etc, etc. Y ahora continuemos antes que Jill se cabree y nos pegue un tiro en el trasero. Venga, vamos allá. Lo primero como siempre, vamos a echar un vistazo rápido al inventario. Vamos a dejar en el baú las cosas que no necesitemos como por ejemplo esto. Y me voy a traer conmigo el encendedor, me lo traigo, no me lo traigo, me lo traigo, me lo voy a llevar por si acaso. Venga chicos, vamos allá. Bien, vamos a repasar unas cuantas habitaciones de las cuales creo que podríamos abrir. A ver, mapa, perdón que me equivoco. Sí, breve confundo de botón, no sé cómo me lo monto. Bien, estamos aquí y yo quiero comprobar varias cosas. Para empezar, aquí cerca hay una puerta que quiero ver si podemos abrir. Así que es lo primero que vamos a hacer, vamos. Zombies, 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 ¿no? Es verdad que nos lo cargamos anteriormente, qué gustazo me dio. ¿Os acordáis aquel zombie pesado que estaba por aquí rondando, dando vueltas, pim pam, pim pam? Pues venga, eliminado. Ahora aquí va a haber unos cuantos, aquí hay otro. Uf, casi me pilla. Voy a torearlos, me voy a dar un montón a hacerles el amago. ¡Ay, que me pillas! No, no me pillas. Vamos a ver qué hay por aquí. Por aquí había otro. Vamos a esperar que se acerque un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¡Ahora! ¡Ja, ja! Cómo me gusta hacer esto, es una pasada. ¿Podría abrir esta puerta? ¡Bien! Y todavía nos la quedamos. Eso quiere decir que todavía hay puertas que podemos intentar abrir. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡El piano! De acuerdo del piano. Bueno, es un piano simple y llano. No penséis que es tampoco nada del otro mundo. Bueno, vemos un rollito de tinta. Pero que de momento no voy a coger. Vale, ya decía yo que por aquí tenía que haber un pasadizo. Vamos a ver. ¡Oh, mirad! Algo escondido aquí. ¿Qué será? Sé perfectamente lo que es. Pero bueno, es una partitura de música de Claro de Luna. Vamos a verla. Pero está incompleta. Eso quiere decir que tenemos que encontrar la parte que la completa para poder usarla. Su título es Claro de Luna, de Chopin. Pues muy bien. Tenemos una partitura incompleta. Chopin debe estar tirándose de los pelos. Bueno, ya intentaremos encontrar la parte que la completa. También cogeremos ese rollo de tinta en otro momento. Porque es que ahora mismo tengo bastante y no voy a hacer nada con ella. Así que no merece la pena llevárnosla. Vamos a comprobar algo. Ya que estamos aquí. No cuesta nada. Aquí cerquita. Debería de haber algo. Bueno, para empezar. Esto está en la parte de abajo. No podemos hacer nada. Estáis escuchando que hay un zombie por ahí golpeando una puerta en la parte de atrás. Que estoy seguro que va a acabar por romper. Vale, la llave de la espada ya no sirve de nada. Perfecto. Un problema menos que tenemos. Esto creo que es como una especie de cocina. Si no recuerdo mal. Correcto, recuerdo bien. Vale, está cerrada por dentro. Vamos a coger un cuchillito por aquí. Un puñal. Munición. ¿Dónde estaba la munición? ¿He visto munición? Ahí está. Perfecto. Iba a decir. No sé yo si cogerlo. No lo voy a coger, chicos. No lo voy a coger. Porque tengo ya un montón de munición. Y como después tendremos que volver por aquí. Ya lo cogeré más tarde. Bueno, ese zombie se va a acabar levantando antes o después. Pero bueno. Esperemos que sea después. Un momentito. No hay nada, ¿verdad? Por aquí. Un momento. Oh, un zombie. Cuidado. Pero levántate, chiquilla. Se supone que esto me tiene que dar miedo. Con la cantidad de zombies que he visto y con lo rápido que va el tío. Que parece un jubilado. Bueno. Vamos a pasar de él. Vamos a continuar con nuestro camino. Y vamos a ver cuando subamos qué opciones tenemos en el mapa. ¿Vale? A ver. Puertecitas. Aquí, como veis, están todas abiertas. En esta a la izquierda de la casa. Tengo que ir a comprobar otro sitio. Pero tendremos que dar un poquito de vuelta. No pasa nada. Vamos allá. Va a salir el zombie. Va a salir el zombie. Va a salir el zombie. No pasa nada. Dita sea. Me has costado dos balas. Y encima no te he matado. Me caches el amar. No nos podemos permitir esta clase de errores. Ay, 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 ay. A ver. Un momentito. Un momentito. Estaba pensando algo. Tenemos este escudo aquí que no me acordaba. Lo voy a coger ya para tenerlo. Es que realmente no sé si habría que sustituir este. Bueno, yo por si acaso me lo voy a llevar conmigo ya. Lo dejamos ahí en el primer episodio porque no nos hacía falta. Pero yo sé que antes o después y muy posiblemente muy pronto nos va a hacer falta. Así que mejor nos lo traemos con nosotros. Y ahora vamos a tomarnos un segundo de nuevo para mirar de nuevo el mafa. Y, 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 y. Vale. Quiero mirar dos cosas, ¿vale? La primera, esta puerta no voy a poder abrirla, ¿verdad? Perfecto, ya me lo imaginaba yo. No pasa nada, tranquilos. No me ha pillado por sorpresa. Y vamos a intentar ver si puedo abrir otra puerta que no sé si ya comprobé anteriormente. Pero, y, vaya, no me acordaba. Vamos a tener que pasar por la zona de los perros. Malditos perros. Y tengo poca munición. Bueno, da igual, chicos. Sin riesgo no hay gloria, como me gusta decir. Así que nada, habrá que intent... Habrá que jugársela, vamos. Perritos. Venir con mami. Vamos a dar vueltas, ese es... Vamos, uh... ¡Qué suerte! Sí, señor. Esto es estilo y lo demás son tonterías. Ni un rasguño. A ver, recapitulemos de nuevo. Vale, ahí tenemos el patio. Patio en el cual nos hemos dejado objetos, pero como tenemos poco sitio en el inventario, vamos a pasar. Aquí está la habitación. Aquí está la habitación esta donde estuvimos. Donde conseguimos el... Ah, no, es el baño. Perdón, 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 perdón. No he dicho nada. Ah, y el baúl está ahí. Pues... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Macho, qué pesados! ¡Dios! Esto parece una venienda de zombies. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Suelta, bicho! ¡No! Me ha pillado por la espalda. Lo peor que podemos hacer. Lo peor. ¡Suelta, bicho! ¡Dios mío, qué tensión! Bueno, a lo que vamos. Estoy perdido, estoy perdido. Vale. Vamos para allá. Es que me pongo nervioso. Me ha pillado un zombie. De hecho, no sé si me habrá quitado mucha vida porque me he soltado muy rápido. Sí, cómo no. Me ha pillado bien pillado. Bien. Vamos a aprovechar que tengo un baúl aquí cerca. Vamos a ir un momentito. Vamos a dejar algunas cosas y a traernos otras con nosotros. Zombi, 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 zombi. Mira, vamos a ocuparnos de él. Vale. He dicho vamos a ocuparnos de él, pero no ha podido ser. ¡Aleluya! Alabado sea el señor. Quiero ir una mer, hermanos. Lo conseguimos. Bueno, ya dejará de molestarnos cada vez que pasemos por aquí. Hemos gastado un montón de munición de la escopeta en este inicio de partido, pero es lo que hay. Bueno, bueno, justo, justo, ¿eh? Vamos a coger esto. La partitura. Vamos a dejar por aquí el mechero. Es que el mechero no sé si traérmelo o no traérmelo. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Bueno, la partitura sí que la voy a dejar, ¿de acuerdo? Cuando consigamos la otra, ya... Y el mechero lo he dicho. No es que no sé si realmente sé usarlo o no usarlo. A ver. Oscuramos. Combinamos. Y bueno, sí, venga, el mechero me lo voy a traer por si acaso. Porque es que quiero ir a la zona aquella que había oscura. Y puede que nos haga falta. A ver, ¿dónde está el mecherito? Aquí estás. Bien. Vamos allá. Voy a intentar recordar... Por aquí cerca hay dos zonas a las que podemos ir fácilmente. Qué gustazo da que no haya el maldito zombie por aquí dando la paliza. El pomo parece estar a punto de caerse. ¿Sigo adelante? Sí, chica, sigue. Bueno, la puerta esta se puede usar unas tres o cuatro veces, creo, antes de que se caiga el pomo. Una vez se caiga solo se puede usar para venir desde el otro lado. Ey, 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 ey. Ey. ¿Qué ha pasado? Ey, ey, ya me fastidies. Vamos para adentro. Vamos para adentro, vamos para adentro. Qué rabia me dan los zombies. Muestra la luz de la verdad a los tres espíritus. Vale, este puzzle era bastante facilón. Si no recuerdo mal, era muy fácil. La clave está en este cuadro. Corona verde, collar lila y brazalete naranja. No se te ocurra pulsarlo. Si lo pulsamos y no están las luces bien puestas, los cuervos nos atacarán. ¿Vale? A ver, para empezar, este tío que tiene. Brazalete. Vale, tenemos que hacer que el brazalete, que el cristal se ponga naranja. ¿Vale? No. Pues una vez más. Vale. Y ahora tenemos que dar la vuelta porque detrás hay otro botón. Hasta que esté naranja. ¿Vale? Perfecto. Y ahora es que realmente no sé si hay que volver a tocar este o el otro. Bueno, probamos. Tenemos tiempo. Vamos. Apenas llevamos 13 minutos de vídeo. Vamos a ver. Crucemos los dedos. Naranja. Perfecto. Vale, ahora tenemos que coger el collar lila y la corona verde. ¿Vale? Vamos a ver. Perfecto. Pues súper rápido, ¿no? Ya nos quedaría este, que tiene que ser verde. Pues ya está. Qué fácil. Espero no haberme equivocado. Los colores coinciden, así que... Venga, chicos. Toquemos el botón. Perfecto. Y aquí que tenemos... Otra máscara, ¿no? Muy bien. Ya tenemos dos de cuatro. Y ahora, como veis, esto nos va a venir muy bien porque... Es un pequeño atajo. Esto es la parte de atrás del cementerio. No sé si os acordaréis. Has utilizado la ganzúa. Vale. Y ahora toca... Ponerse al día otra vez. ¿Vale? Tenemos la puerta abierta. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora tendríamos que... Hacer unas cositas. A ver si me acuerdo cómo era. Ir a la planta de arriba. Creo que tenemos que ir. Porque por aquí no podemos hacer nada más. Nada, nada, nada más. Bueno, hay una puerta... Hay una puerta arriba... Que vamos a intentar ver si puedo... Si puedo acceder a ella. ¿De acuerdo? Vamos allá. Como comprenderéis, no me puedo acordar de todo exactamente. Porque hace... 12, 13 años que no juego al juego. Y evidentemente... Bueno, desde hace unos días evidentemente que he empezado esta partida. Pero me pasé el juego en su día hace 13 años. Que se dice pronto, como pasa el tiempo. Y... Déjame. Vamos, vamos, vamos. Jueguete Gil. Móvete. No dejes que te hagan un sándwich. Qué rabia me da esto, por Dios. Otra vez mal. Ahora a curarse otra vez. Suerte que tengo el baúl aquí al lado. Ya de paso dejaremos la máscara. Porque hasta que no tengamos las cuatro... No pienso... No pienso ir a ponerlas. Es tontería porque si no tenemos las cuatro no podemos hacer nada. Vale, ahora me he acordado de lo que quería hacer. Vale, vale, vale. Perfectamente. Es que hace un segundo estaba pensando... Y digo, se me olvida algo, se me olvida algo. Vale, quiero ir a la habitación aquella donde estaba el... El candelabro. Vale, vale, vale. Muy bien. Y ahora una hierba. Yo supongo... No, no. Esta no, esta no, esta no, esta no. Una normal. Vale, pues no. Va a tener que ser una de las dobles. Vamos a sustituir por esta. Perfecto. Vale, así me quedo más tranquilo. Venga, vamos allá otra vez. Lo dicho, tenemos que ir a dos sitios concretos. ¿Vale? Uno está por aquí arriba. Tenemos suerte que está súper cerquita. No sé si voy a poder abrir esta puerta. Vale. Sí, menos mal, menos mal. Bien, chicos, bien. No me acuerdo lo que había aquí. ¿Qué tenemos ahí? Vale. Vamos a hacer una combinación de hierbas otra vez. Así ahorramos espacio y multiplicamos, como siempre os digo, los efectos de las hierbas. Yo siempre hago esto en los Resident Evils porque realmente las rojas solo sirven para potenciar los efectos tanto de las hierbas verdes como azules. Condenar. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? Tengo dos puertas, ¿no? Vale. La otra se puede abrir seguro. Vamos primero a esta. Que tiene pinta de estar un poquito demacrada. Solo un poquito. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Barry? Dios mío, tan concentrado estás que no se da cuenta. Bueno, vamos a leer un poquito, chicos. Epitafio del Científico. Una pena, parece que se quitó del medio el señor. Bueno, pues en esta habitación habrá que hacer algo, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver. Anzuelo. ¿Vale? Muy bien. Ahora tenemos que buscar... Vale, este creo que es. Cebo avispa. De avispa, perdón. No, no lo pulses. Lo primero es lo primero. Vamos a examinar, porque realmente es un cebo, sí, pero no tiene nada especial, ¿no? Supongo. Vale. Y ahora... A ver qué hay aquí. La pregunta del millón es, ¿habrá que hacer esto? Porque no lo recuerdo bien. Sí, vale. No podríamos hacer otra cosa. A ver, antes de hacer nada más, dame un segundito. Que eche un vistazo por aquí, a ver si hay algo de provecho. No veo que brille nada, ¿no? Pero... ¿Quién sabe? Bueno, y ahora vamos a examinar primero esto, que es un insecto, ¿está claro? No tiene nada raro. Una avispa gigante. Está bien conservada. Imagínate que te pica un bicho de esos, vamos. Vamos a ver. Utilizar. Bueno, colección completa, ¿no? Ahora sí que sí, pulsamos el interruptor. ¿Y qué tenemos aquí? ¡Hombre! Corre, cógela y vete. ¡Vamos, Gil! Que no te pique el bicho. Vamos, vamos, vamos. El blasón del viento. ¿Cómo me acordaba yo del blasón del viento, eh? Nada más verlo he dicho, blasón del viento. Bueno, no lo he dicho en voz alta, lo he pensado, ya me entendéis. Vamos a echar un vistazo al blasón del viento. ¿Qué recuerdos? Eso sí, no recuerdo ahora mismo dónde había que colocarlo. Pero bueno, ya encontraremos el lugar. No pasa nada, tranquilos. Y ahora, vamos a ver qué hay aquí. Porque esta habitación sí que no la recuerdo. Vale, sí la recuerdo. Ahora sí que me he acordado. Esa vista desde debajo de la cámara es como si hubiera algo, algo fuera a salir debajo de la cama. A ver, un segundito. Vamos por partes. Antes de coger eso. Vale, ¿veis? Tenemos aquí tinta. Y por aquí, ¿qué más hay? ¿Plantas? Claro, ¿y qué coges? Si hay tantas cosas que coger aquí. Ya volveremos a esta habitación. Mira, voy a coger esto. Voy a arriesgarme a ver qué hay aquí. Que a lo mejor hay un spray o algo. Entran ganas de echarse a dormir, ¿no? En la cama. Vamos un momentito a ver. ¿Podemos dormir un poco? No, no podemos dormir. A ver, examinamos. ¿Spray o...? Vale, un spray. Yo los spray siempre intento no usarlos. Nunca me ha gustado usarlos. Porque te bajan el ranking realmente. El ranking que te dan al final del juego te lo bajan bastante, ¿no? Pero bueno. Cuestión de gustos. Si tengo que usarlos, al final lo usaré. Porque el ranking realmente me da igual. Pero me gusta siempre intentar hacer un buen ranking, ¿no? Bueno. Sabemos que aquí arriba hay cintas de cinta para lavar y plantas. Que de hecho, quizás hago el esfuerzo en un momento y subo ahora en un momento a buscarlas, ¿de acuerdo? No cuesta nada y tenemos ahí en el cofre una pequeña reserva. Nunca se sabe lo que puede pasar más adelante. Se puede complicar la cosa. Y si no, pues se quedan ahí en el cofre, ¿sabéis? Que no molestan nada. Vamos a ver. El blasón de los vientos. Vamos a poner por aquí. Mal puesto. Lo he puesto en un mal sitio. Las hierbas. Dios mío, tengo muchas hierbas, ¿eh? Vamos a ponernos un poquito mejor. Un poquito mejor. Y yo con el escudo a todas partes, ¿eh? Es que creo que voy a tener que usarlo ahora. Por eso prefiero llevármelo, ¿sabéis? Bueno, vamos a subir en un momentito. Que de hecho, me vais a perdonar. Porque ya que tengo que volver, mejor aseguro y dejo cosas ahí en el... Dejo cositas aquí en el cofre, ¿vale? Vamos a dejar unas cuantas cositas. Voy a dejar el mechero también. Y voy a dejar hasta la pistola, ¿eh? Para que veáis que estoy loquísimo. Porque creo que en la habitación adyacente nos dejamos plantas también. Así que por si acaso, vamos a recorrer estas dos habitaciones de nuevo. Lo vamos a coger todo para asegurarnos. Y así puedo dormir tranquilo esta noche. Porque de hecho estoy grabando este episodio a las 3 de la madrugada. Estoy pegando aquí unos gritos. Que los vecinos deben de estar hartos de mí. Hartos, hartitos. Bueno, no. No se suelen quejar nunca. Nunca se han quejado de momento. Y si se quejan, pues mala suerte. Vamos a ver. Tenemos 3 rollos de tinta. De cinta, tinta, llamadlo como queráis. Perfecto. Aquí tenemos hierba verde. ¿Había otra o me lo ha aparecido a mí? Pues no, pues no me lo ha aparecido a mí entonces. Qué raro. Juraría que habría más. Bueno, hay otra habitación cerca. Que quizá la recordéis, donde estaba la chimenea. Que ya de paso aprovechamos. Y, un momentito. El truco para saber si está bien explorada la habitación. Vale, sí. Está bien explorada. ¿Veis que está como en verde la habitación? Pues bueno, eso quiere decir que no queda nada. Y, lo dicho, es que quiero ir aquí. A esta habitación. Porque creo que hemos dejado las plantas. Yo no estoy seguro. Pero creo que dejé las plantas ahí porque no tenía espacio en el inventario. No, me las llevé. No doy una, chicos. Pero, quería venir aquí por esto. Está cerrada. Del casco. No veas, cuando tengamos la llave del casco, vamos a poder abrir un montón de habitaciones. Bueno, pues nada. Toca bajar otra vez al cofre. A dejar una triste planta y la tinta de guardar. Por cierto, nunca... No se pueden ver sus rostros. Son rostros borrosos, fantasmales. Bien, y ahora tengo que estudiar. Vale, me he acordado de lo que quería hacer. Pero lo que pasa es que creo que no vamos a poder guardar la partida. Porque si no, iría rápidamente. Vamos a ver. Bueno, vamos a organizarlo. Para empezar. La plantita esta... ¿Dónde puedo ponerla? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer... Voy a optar por otra opción. Esta. Combinar las dos plantas. ¿De acuerdo? Así no tengo que hacer tanto jaleo de organización. Perfecto. La tinta la tenemos aquí. Y la pistola... ¿Dónde la he dejado? ¿Dónde he dejado la pistola? Dios mío. Tengo un montón de munición, ¿eh? Aquí está la pistola. Un momentito. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Soy muy maniático. Y si no se ponen las cosas como me gusta a mí... No me quedo tranquila. Ya lo sabéis. Las que me seguís hace tiempo, ¿no? Vale. Tenemos escopeta. No había más munición por aquí de escopeta. Vale, nada. Ahora el mechero. El mechero, el mechero, el mechero, el mechero. Y... Para guardar partida. Vale. Perfecto. Pues vamos a ponernos la escopeta en primer lugar. Vamos a guardar la partida. Y vamos a ir dejando aquí este episodio. Ya sabéis que siempre que guardo la partida... Al menos desde el principio de la serie... Es que se acaba el episodio. ¿Por qué? Porque ya llevamos 27 minutos... Y lo que queda por hacer es bastante entretenido. No quiero alargar el episodio más de lo debido. Así que vamos a guardar datos guardados correctamente. Y lo dicho, chicos. Una vez dicho esto... Como siempre, espero que os haya gustado el episodio. Que hayáis disfrutado de mi compañía. Si así ha sido, recordad que puntuando me gusta... Y añadiendo el vídeo a favoritos... Me ayudáis un montón. Y como siempre, cualquier pregunta... Cualquier duda... Cualquier sugerencia, como siempre... No dudéis en dejar vuestro mensaje. Ya sabéis que siempre es un placer releeros... Y responderos. Un saludo... Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!